Dirigida por Robert Young, el maestro del suspense. Una obra clásica de amor y misterio. ¿Ocurre algo, señor Borne? ¿Quién eres? ¿De qué te conozco? Un hombre sin recuerdos. ¿Pero quién es? Tiene muchos nombres, muchos disfraces. No quiero hacerle daño, no me obliges. Una búsqueda desesperada del pasado. ¿Sabe quién soy? Un hombre peligroso. Llévala al río y mátala. Soy Jason Bord. Ya que ha muerto ahora usted. ¿De verdad eres tan ingenuo? Claro que no, tengo tu pistola. ¡Mátale! Quiero ayudarte, Jason. Tenemos que matarle dos amantes cogidos entre dos fuerzas. Gobiernos desde Asia hasta Europa me quieren muerto. Es un asesino internacional, uno de los más peligrosos. ¿El hombre que intentó matarme está aquí? Denhall Meliott, Anthony Quile, Jacqueline Smith y Richard Chamberlain. Usted no es el de Jason Bord. Próximamente en... ¿Entonces quién soy? Conspiración terrorista. El caso Born, de Robert Young. Hola, estoy aquí para presentaros una selección muy especial de grandes éxitos. Por supuesto, con la mejor calidad de imagen y sonido. Películas que deberíais coleccionar para ir empezando vuestra videoteca. ¿Os imagináis lo que sería poder decidir de repente... Quiero ver Tarzán. Pues podéis tener el mejor. Greystoke. O sentir la intriga con Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. Y para vosotros, los más pequeños de la casa, Mim. Una película que jamás olvidaréis. Y si lo que os apetece es una del oeste, Clint Eastwood y el Western cabalgan juntos en el jinete pálido. La verdad es que hay de todo. Pero yo ahora os voy a hablar de una que divierte a la vez que asusta. Y además viene presentada por Steven Spielberg. Gremlins. Imaginación y fantasía en una película que ya pertenece a la historia del cine. Es increíble. Papá, es genial. ¿Dónde lo has conseguido? Y esto es solo una pequeña muestra de la fantástica colección que Warner Home Video pone a vuestro alcance para que poco a poco podáis tener una biblioteca espléndida. Ay, se me olvidaba lo más increíble. El precio. 2.995 pesetas. Cómpralas para que el cine de siempre sea tuyo para siempre. Cómpralas para que el cine de siempre sea tuyo para siempre.